Miguel, Miguel, que comienza La guita como la de la mía, más bonita no la hay Soy su tío David, y hoy quiero dedicarle Esta bonita canción, pa' que todo el mundo la baile La belleza de la mía, no la han, tú vela nadie Que no la han, tú vela nadie Yo como mi tía, quiero celebrar 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 ¡Que toma, que toma! 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 ¡Que toma, que toma!